El pasado mes de mayo el Papa Francisco visitó Rumanía, dos décadas después del viaje apostólico que hiciera Juan Pablo II. Este gesto de Francisco, uno más, tuvo lugar en un país en el que el 85% de la población se declara ortodoxa. Allí mantuvo un encuentro con el patriarca Daniel, del que se pueden sacar varias conclusiones positivas. El Papa también ha ido a Rumanía y ha sido una bendición, porque el Papa va cuando lo invita a la conferencia episcopal y al mismo tiempo al gobierno. Rumanía tiene 20 millones de habitantes, ahora han salido muchos con motivo de la emigración, a Europa. Bueno, y algunas aldeas han quedado deshabitadas. Allí el Papa, en la nueva catedral, delante del iconostasio, han tenido un encuentro de oración. Lo ha recibido con mucha alegría, el patriarca Daniel. He conocido al patriarca Daniel y realmente es una persona que intenta vivir la unidad, no solamente él, sino con el santo sínodo y con la iglesia ortodoxa rumana. Uno de los hitos más significativos de la reciente agenda ecuménica ha sido la participación del Papa Francisco en el Consejo Ecuménico de las Iglesias. La presencia del pontífice se enmarcaba en los actos con motivo del 70 aniversario de una institución con sede en Ginebra y creada en 1948 con el fin de coordinar a la mayoría de las confesiones protestantes y de ortodoxos orientales. En esta cita, el Santo Padre subrayó la necesidad de caminar juntos, rezar juntos y trabajar juntos. Tuve la ocasión de ir en Suiza, Ginebra, donde está el Consejo Mundial de Iglesia. Solamente entrar en ese recinto y ver el espacio donde ha habido 70 años de camino, donde las iglesias se han prestado mutua ayuda espiritual y también en el trabajo teológico y en la ayuda para la paz y la justicia. Solamente pisar ese lugar ya es un eco profundo, que el Papa lo habrá vivido con más profundidad, porque claro, llevaba un mensaje de paz en el 70 aniversario y les agradeció todo el camino recorrido. Una de las citas de la Iglesia Católica al comienzo del año ha sido la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Esta edición del octavario ha servido para estrechar lazos en todas las diócesis entre los representantes de las distintas comunidades cristianas. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos ha resultado, gracias a Dios, muy bien en Sevilla, porque ha estado representando distintas corporaciones y entidades. En primer lugar por los sacerdotes, después también convento de clausura, porque la oración en el camino ecuménico es imprescindible. Se dice que la meta es la unidad, pero la oración es el camino. También para los seminaristas en el Aula de Teología de la Facultad de Teología de aquí de Sevilla. Y tendremos también un acto de oración con representantes de distintas iglesias en el Seminario Metropolitano, en el Aula de Teología de la Facultad de Teología de aquí de Sevilla. Bueno, pues todo esto significa una presencia corporativa de la Iglesia Católica con las otras iglesias cristianas para el testimonio de la unidad de los cristianos. Esta edición de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos ha servido para recordar un pasaje de los Hechos de los Apóstoles que narra el naufragio de San Pablo en Malta. Los obispos de la Comisión Episcopal han trazado un paralelismo entre aquellos viajeros y los miles de emigrantes que se juegan la vida en las aguas del Mediterráneo con el sueño de un futuro mejor. La Conferencia Episcopal Española ha escrito una llamada para que tengamos también nosotros una actitud humana y acogedora a los que vienen de fuera. Pues este texto lo han elaborado en la isla de Malta y Gozo, pero después lo ha recibido el Consejo Mundial de Iglesia, que son unos 600 millones de cristianos. Y como también lo reza la Iglesia Católica, pues hay que sumar 1.200 millones más. O sea que son 1.800 millones de cristianos que están rezando este mismo texto. Nos recibieron con una gran humanidad. Es una invitación a vivir la acogida a todos los niveles. Gracias.